Hola, el día de hoy nos encontramos con Genuk Xu, experto en inversiones en la bolsa, ¿cierto? Sí, experto en lo de éxitos. Éxitos, él es modesto. Genuk, cuéntanos, ¿cuáles fueron los principales obstáculos que tuviste cuando empezaste tu emprendimiento? Bueno, la verdad es, primero es el desconocimiento, ¿no? Tú sabes que muchos otros lo están logrando, pero tú quieres llegar allá, pero no sabes cómo, ¿no? Entonces, esa brecha, esa distancia que hay, que es la zona desconocida, el limbo, es descubrir cómo salir de ahí, es la parte más difícil. Entonces, ¿cuál fue el temor más infundado que tuviste para decidirte y lanzarte a algo? ¿Cuál fue el temor que más? El fracaso. El fracaso. ¿Y qué hiciste para superar ese temor? Tener disciplina y acción todos los días. Ok. ¿Por qué crees que una persona o una empresa debería implementar estrategias digitales y por qué también debería invertir en la bolsa? Bueno, en lo que es la parte digital para una empresa que no está en el área de internet, es principalmente porque desconocen la cantidad de clientes o prospectos o soluciones que podrían dar a esas millones de personas que no sabes que existen. Y para invertir en la bolsa es una de las formas más seguras de inversión. De hecho, los millonarios, más millonarios del mundo, adivinen dónde tienen el dinero. En la bolsa. En la bolsa. Ok. ¿Qué les recomendarías a las personas para que se decidan a tomar acción y para que de pronto dejen como son esos temores y ese miedo? ¿Qué les recomendarías para tomar acción? Bueno, miedo tenemos todo el mundo, ¿no? Hasta Tony Robbins, que es el hombre, el supercoche de todos los coches, para que tú no tengas miedo, admite que él tiene miedo. El tema es que uno debe actuar a pesar del miedo. Y el miedo es, por la razón por la que uno debe actuar. Y Eloy, muchísimas gracias. ¿A qué? Gracias por tu entrevista. Gracias. Gracias. Gracias.